Hola amigos cooles, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey en el que en esta ronda ya entra en juego el FC Barcelona y nos ha tocado el InterCity de Alicante, este equipo que se fundó hace muy poco, en 2017 y que ha ascendido durante varios años hasta la primera división de la Real Federación Española de Fútbol, que es lo que era la antigua segunda división B. Fue fundado en 2017, como decía, ha encadenado tres descensos y es uno de los primeros equipos que cotizó en bolsa y que tiene acciones que se puede uno invertir. Es un conjunto muy joven y que se enfrentará en esta ronda ya al FC Barcelona, partidos que se disputarán entre el 3 y el 5 de enero a partido único y en el campo del equipo inferior, con lo cual el Barça viajará hasta Alicante. Es un campo muy pequeño el que tiene el InterCity de dos mil y pico asientos, pero igual cambian por algún otro de los campos que hay alrededor que tienen más capacidad. Ya veremos a ver al final si juegan en su propio campo o en algún otro para que haya más, bueno, para que haya más público, porque puede ser una buena oportunidad para hacer caja, ¿no? Ya que viene el Barça, ¿no? Veremos a ver porque en este partido si Lewandowski no puede al final jugar en Liga porque no se le perdona la sanción o el TAC no da la cautelar al Barça, pues igual puede ser que Lewandowski vaya a jugar estos partidos, ¿no? Porque estaría inactivo, ¿no? No jugaría ni el 31 de diciembre ante el Espanyol ni el siguiente partido ante el Atlético de Madrid, con lo cual puede ser que fuera a jugar este partido de Copa del Rey. Ya veremos a ver, ¿no? Porque en condiciones normales, pues este tipo de partidos nunca se van con el equipo titular, sino más bien con un equipo suplente, pero veremos a ver qué ocurre y es posible que hoy sepamos algo del TAC, ya veremos a ver, porque se presumía que posiblemente hoy comunicara algo. Ya os lo contaremos si es así. Al final los cruces han sido Ibiza contra el Real Betis, el Cacereño contra el Real Madrid, era uno de los equipos que había también más inferiores, el Intercity contra el FC Barcelona, Lanuncia contra el Valencia, el Logroñés contra la Real Sociedad, el Dense contra el Athletic Club de Bilbao. Aquí hay que contar una cosa curiosa y es que cuando el comentarista o el presentador de la gala habla del Athletic, pues resulta que dice que es el club con más copas del rey. Este hombre en qué época de su vida se quedó estancado, ¿no? Porque ya hace años que el Barça superó al Atlético Club de Bilbao en Copas del Rey, pero este hombre, pues ha dicho en directo, en vivo y en directo, ha dicho que el Athletic es el equipo que más copas del rey tiene se ha quedado tan pancho, ¿no? En fin, madre mía, cómo está el patio. Pontevedra, Mallorca, Gimnastic de Tarragona contra los Asuna, Linares Deportivo contra el Sevilla, duelo también ahí un poco en Andaluz, y Ceuta, Elche y Deportivo a la vez, Real Valladolid, Levante, Getafe. Aquí ya ha habido cruces que son ya más de primera división porque ya sacaban los equipos más inferiores. El Oviedo contra el Atlético de Madrid, el Cartagena-Villarreal, Sporting contra el Real Vallecano y un Español-Celta de Vigo. A ver si el Vigo, el Celta de Vigo le mete al Español y lo manda para casa. En fin, veremos a ver, porque es un título que hará para el Barça después de lo que hay esa temporada, pues con la Liga es un título importante. Ganar Liga y Copa del Rey sería, pues oye, un buen año, una buena temporada, viendo lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo afronta el Barça este título, que seguramente como rey de copas, como rey de copas que es el Barça, aunque algunos de la Real Federación Española de Fútbol o presentador que se ha contratado no lo sepa, pues el Barcelona tiene que darlo todo para ganar este título. Bueno, sabéis que siempre se juega en campo del Modesto, creo que hasta semifinales este año siempre se jugará a un único partido para darle más emoción a este torneo que estaba un poco de capa caída, ¿no? Bueno, pues veremos a ver, dentro de unos días empieza la Liga ya contra el Español, luego tendremos este partido contra el Intercity y luego el Metropolitano contra el Trico de Madrid, ¿no? Esto es un poco el calendario que tiene el Barça a partir de que se vuelva a retomar la Liga una vez que se ha celebrado ya el Mundial. Como segunda parte del vídeo voy a hablar de Javier Tebas, ¿cómo no? Ya es un fijo, ya tendríamos que hacer una sección, ¿no? Javier Tebas, presidente de la Liga, que según ayer Laporta hizo su entrevista, este hombre es una persona obsesiva compulsiva, tendría que irse a tratárselo, ¿no? Porque es un tema complicado, las obsesiones compulsivas son un tema complicado porque este hombre está siempre pendiente del Barça y de Laporta para contestar cualquier cosa que diga Laporta, ¿no? Ha vuelto otra vez a poner un tuit porque a este hombre le gusta más un tuit que a un niño, un caramelo. Pues, bueno, sobre el tema de que Laporta se quejaba de que la Premier League económicamente no se puede competir con ella, de que va a aumentar su inversión y que el Barça, por eso, bueno, pues quiere hacer la Superliga y, bueno, pues cobrar más dinero y ganar más dinero para poder competir en igualdad de condiciones con la Premier, que todos sabemos que es así, ¿no? Pero, claro, aquí viene el presidente de la patronal de fútbol, ¿eh? Que es un engañabobos o un manipulador compulsivo o un tergiversador funcional, como queréis llamarlo, ¿no? Y entonces, pues, da un mensaje sesgado, ¿no? Para intentar engañar a algún tonto, ¿no? El problema es que ya cada vez quedan menos tontos, Javier Tebas, aparte de ti mismo y de algunos de tus compañeros de la Liga, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de su cuenta oficial de Twitter el presidente dijo que, estimado Laporta, hay que informarse antes de rajar y en su tuit pone que, bueno, pues pone las cifras de los contratos de la Liga, de la Premier y de la Liga Española y, de acuerdo con estas cifras, el Barça ocuparía la octava plaza del ranking virtual por ingresos, incluyendo los cruz de la Premier que están por delante, ¿no? Y claro, aquí diréis, joder, pues igual tiene razón el amigo Tebas Pues no, no tiene razón, ¿por qué? Porque primero, vale, la diferencia puede ser que no parezca mucha en el cuadro porque, por ejemplo, pues el City, que creo que es el primero que viene ahora mismo en ingresos, pues resulta que cobra 170 millones y el Barça 160, pero claro, es que el Manchester City cobra, no 176 millones exactamente, sobre un 6% del total de la Liga, ¿no? De la Liga, de la Premier, ¿no? Y el Barça cobra 160, siendo un 10% del total, o sea, siendo un 10% que es casi el doble de lo que tiene el Manchester City de porcentaje en la Premier, pues cobra más que el Barça, ¿no? ¿Me entendéis, no? Sí, miramos solamente el número bruto, es 176, City, Real Madrid 160, Barcelona 160, el Liverpool 174, vale, está Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal y Chelsea y Manchester United por encima, con muy poca diferencia, pero con poca diferencia es una mentira porque eso supone un porcentaje mucho más bajo del total de la Liga, ¿qué quiere decir? Que la Premier, en general, reparte muchos más millones, muchos más millones que la Liga en televisión, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que Javier Tebas no está sabiendo vender el producto Liga, que se supone que ahora igual que la Premier o incluso mejor, no lo está sabiendo vender y mucho menos permitiendo que se vaya Messi, permitiendo que no vengan jugadores como Haaland, bueno, pues esto es lo que ha pasado con Javier Tebas, ¿no? El Barça es cierto que solo cobra de momento, porque además la Porta se refiere al año que viene, que esto es otra tergiversación de Javier Tebas. La Porta se refiere a que la Premier va a pasar, es lo que dijo ayer en la entrevista, de 5.000 a 7.000 millones de inversión. Entonces, Javier Tebas para mentir y manipular y tergiversar lo que hace es sacar los números de hoy en día, que no son de los que habla la Porta. La Porta habla de que va a pasar a ganar o a tener inversiones de 5.000 a 7.000 millones en los próximos años. Ahora mismo, aún así, también igual le parece normal a Javier Tebas que, por ejemplo, ya no digo Manchester City y Liverpool, pero bueno, vamos a ver el Tottenham, que el Tottenham cobre más que el Barça. Curioso, ¿no? El Arsenal o el Chelsea o el Manchester United, que no han ganado nada en los últimos años en cuanto a nivel de Liga, en cuanto a nivel tal, cobran más derechos de división que el Barça, que es el que más se ve en España, o que el Madrid, porque el Barça y el Madrid están empatados. Y además, vuelvo a repetir, estas cifras son engañosas porque el bruto es esos 176.174.000 de Liverpool contra los 160 del Madrid o Barcelona. Solo son 14-16 de diferencia, pero la trampa está en que eso es un porcentaje del 6% del total y en España es del 10% del total, o sea, casi el doble. Con lo cual, está una vez más Javier Tebas mintiendo y manipulando, como es de costumbre, porque esta persona, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Es acojonante, ¿no? En fin, yo no sé, sinceramente, esto de Tebas, cómo va a acabar, porque ya hablaremos en un próximo vídeo sobre el tema de la Superliga, de cómo quieren empezarla, porque yo creo que es imparable el tema de la Superliga y al final, bueno, pues no sé, Javier Tebas o dimite o va a arruinar a la competición que dirige y por la que cobra de 2 a 3 millones de euros, que es una pastísima, una pastísima por hacer el trabajo nefasto que hace, ¿no? Y por estar cargando o faltando respeto a presidentes de los clubes más importantes de España, ¿no? Es una cosa que no puedo, al final, entender de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos a ver qué ocurre, porque, lógicamente, en fin, estas números, pues el Barcelona, si le parece normal que un Tottenham o que un Chelsea o que un Manchester United que no lleva ganando nada últimamente estén por encima del Barcelona o del Real Madrid, pues que se lo haga mirar y encima, manipulando las cifras, vuelvo a repetir, porque lo que cobra el Barça aquí en Madrid es un 10% del total de la liga y lo que cobran estos equipos ingleses es más y siendo solamente un 6% del total, ¿eh? O sea, yo creo que hay que decir las cosas como son, ¿no? Y no tergiversar y no manipular, como hace siempre Javier Tebas, que además ahora, bueno, ya lo sabéis, pero ya aprovecho otra vez para recordarlo, ha cambiado las normas del fair play a mitad de temporada, las normas de todo, solo para poner palos en las ruedas al Barcelona, solo para complicarle la vida, sabéis que ha preguntado por Mucoco el Barça para poder inscribirlo en la liga y le han dicho que no se puede, o sea, esto es una auténtica persecución y al final, yo no sé cuál es el motivo de que Javier Tebas esté echando mierda contra Barça y también contra el Real Madrid como el tema de la Superliga cuando puede que tengan un problema gravísimo si Barça y Madrid al final hacen la Superliga e incluso ponen en aprietos a la Liga Española, ¿no? Porque igual empiezan a presionar queriendo jugar el fin de semana la Superliga y queriendo jugar entre semana la Liga, ¿no? Ya veremos a ver qué ocurre con este tema porque hay muchas cosas ahí que están en el aire y ya las iremos comentando, ¿no? En fin, nada más, chicos. Era un poco para comentar el tema este de la Copa del Rey, del tema de Javier Tebas que ya vuelvo a repetir ya ha vuelto a contestar ya ha vuelto a faltar respeto una vez más a Laporta y por ende al FC Barcelona porque es el club que preside y esto ya hay que poner fin de una vez y bueno, yo creo que si incluso Javier Tebas si hubiera sido un poco listo, que no lo es pues se hubiera reunido con Laporta se hubiera reunido con Florentino y hubiera intentado llegar a una solución amistosa, ¿no? Y no tirar por el camino este de las guerras en redes sociales de las faltas de respeto y de poner en jaque a dos clubs como el Barça y el Madrid que lógicamente la Liga sin ellos desaparecería vamos a hablar claro la Liga sin Barça y el Madrid no tendría ningún sentido no la querría nadie a nivel de derechos de televisión y era así no que los demás clubs no tengan su prestigio por supuesto que sí y ya sabéis que yo no tengo ningún problema con ningún club bueno, con algunos sí pero con la mayoría no pero la realidad es que el Barça y el Madrid son los que generan los ingresos de televisión ¿no? y imaginaros que el Barça y el Madrid dejarán de jugar la Liga que no va a pasar, ¿no? que no va a pasar pero yo creo que Javier Tebas no está teniendo en cuenta todos estos factores en fin vamos a ver qué ocurre os mantendremos informados dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos ¡bye, adiós! ¡bye, adiós! Gracias.